Chitelo, ¿cuál ha sido el mayor logro que has podido conseguir durante los 10 años para ti? El mayor logro. Creo que tú me dijiste una oportunidad que el baile del payo era... En ese tiempo tú lo has llegado a posicionar un poco más de lo que antes de que tú entres a la música. Claro, decirte que yo sería egoísta, porque sabes que han habido muchos actores que han tenido que ver en este trabajo. Y tú sabes que la agrupación en realidad fue fundada por cuatro personas. Exactamente. Evergrados, que está en el cielo, Will de Ravelo, Rosario Trujillo y mi persona. Muy bien. Fuimos quienes fundamos la agrupación. Que en el camino ya esto... Esa controversia se ha compartido. Por la misma responsabilidad, por los mismos papeles que desempeñamos dentro de un grupo, ¿no? A veces se malinterpreta, no se comprende y como alguien dice, queremos usurpar funciones. Y eso a veces conlleva a un desentendimiento. A la pregunta que voy a... como tú has tocado ese tema, no quería tocar ese tema. Por ejemplo, la gente se pregunta o a veces, por ejemplo, yo en la República y que va a salir Chitelo Mendoza, me preguntaron a mí, ¿es verdad que hay dos huaychucos? Y yo le dije, voy a preguntarlo al artista el día que vaya y que él de sus mismas palabras salga, porque yo no puedo decir una cosa que de repente no estoy enterado. Claro. Entonces, y la gente va a decir, pero estamos confundidos. Este, hay dos huaychucos, uno de Chitelo y otro de la otra persona que tú has nombrado, que lo conozco, hemos tenido una amistad porque hacia ti lo hemos conocido, y creo que mucha gente lo conoce, pero yo creo que la música es grande. Y que lo que pasa que de repente usted no ha habido ese poco entendimiento y cada uno se ha separado, algo así, tengo entendido. Sí, lo que pasa, mira, para cerrar la primera pregunta en cuestión al logro, entonces fue el grupo Los Cuatro y luego se sumaron la Municipalidad de Santiago, se sumaron muchos amigos como es el profesor Coco Alcántara, Martín Miniano, Juan Ulloa, Enrique Bejarano Ramos, cada uno en su ramo, se armó un expediente y se logró en Lima consolidar el año 2014 en marzo como Patrimonio Cultural de la Nación Los Palios. Y haber aportado con un granito de arena, que es la voz, en Los Palios, a mí me llena de satisfacción. Independientemente de eso, creo que aún no hemos logrado nada. Y creo que recién estamos entrando a la edad apropiada para poder hacer cosas maravillosas. Pero yo he visto que en todos los colegios, perdóname que te lo diga, en varios colegios del grupo de danza sacan Los Palios, hoy por hoy. Los Palios está bien reconocido también ahora ya. Y gracias al logro que ustedes llegaron a los huaychucos del Perú, que se hicieron conocido con ese bailecito tradicional. Claro, o sea, hacer un videoclip. Y que acá en Trujillo, de repente antes no lo conocían mucho. Pero ya ustedes cuando llegan al escenario a cantar y con esos bailarines que en ese momento pues estaban dando la hora, se podría decir. Entonces, base a eso la gente se ha pegado, ha habido concursos. Y siempre en tus aniversarios hay concursos, ¿verdad? Obviamente, y como te digo, pues eso ha sido el aporte como un granito de arena que hemos dado, que hemos hecho. Ya te habíacía mención en la suma de esfuerzos. Ahora, referente al otro punto, pues yo lamento bastante, lamento mucho que se haya dado. Porque hay una trayectoria detrás de esto, yo quiero aclarar a través de tu programa. Huaychucos del Perú, esto se crea en el año 2009, a fines del 2009, en noviembre. Y grabamos la primera producción en el año 2010. Anterior a Huaychucos del Perú, y hay un registro auditivo, hay una grabación. Nos llamábamos Sabia Music. Así era el nombre. Otro nombre. Y las evidencias están porque grabamos en el estudio de mi amigo Dani Sánchez, en Santiago de Chupo, y él está vivo y puede corroborar lo que digo. Pero antes de Sabia Music, nos llamábamos Teluria Musical, que es un grupo musical que fundó el profesor Francisco Miñano Benítez. O sea, que te vuelvo a repetir, o sea, ya han venido ustedes a estar teniendo una historia. Claro, se ha venido preparando primero con una agrupación, que es Teluria Musical, luego Sabia Music, y luego Huaychucos del Perú. Por eso es que la versión... Y como Huaychucos del Perú se... En el 2010 ya... Ya se posiciona después... Miren, en el 2010 cambiamos el formato. ¿Por qué? Porque en las otras agrupaciones había más vocalistas y se hacían otros géneros. O diferentes músicas, para entender para toda la gente que de repente... En el 2010 cambiamos el formato y yo paso a hacer esto, a grabar todas las canciones, ya, todas las canciones, y a partir de ahí empezamos a trabajar con un solo vocalista. Yo era el único que cantaba, hasta que por la misma demanda tuvimos que buscar a un cantante que no se iba a hacer cumbia, y así estamos en el formato hasta ahora. Pero ya a raíz de todo ese problema que ha pasado, ya pasó, creo que ya se va a hacer un año, ¿no? Algo así. ¿Hay la esperanza de volver a juntarse en un escenario más adelante? Yo encantado, hermano, déjame decirte que con esto... Supongo que con esto te digo algo y espero que esto... Porque la gente lo va a ver, lo va a ver toda la gente. Yo hasta ahora sigo esperando el lunes. El lunes que supuestamente íbamos a arreglar y que no llega nunca. Entonces, me he quedado, como dicen, en el mismo lugar, con la misma gente, y haciendo el mismo trabajo. ¿Entiendes? Y yo tengo esa plena seguridad y no tengo ningún rencor, de ninguna forma, porque la música no es para eso. Y si se da la oportunidad de estar en un escenario juntos, yo sería la primera persona en decir, estoy totalmente de acuerdo. Y no tendría reparos, ni ningún prejuicio frente a ese punto. Lo que sí debe hacerse, Juan, es contar la verdad. Esa es la franqueza, la sinceridad. Es porque sabes que hay una versión que dice que los huaychucos del Perú se fue humano en el 2003. Esa es una versión tan equivocada, y tú serías capaz de negar tu trayectoria. Bueno, yo desde que el momento que te he conocido, yo sé que tú eras la persona que encabezabas... Yo te pregunto a ti, si tú tienes un pasado, que has venido madurando un proyecto, y por producto de la ambición, producto de querer ganar no sé qué cosa, ¿sería capaz de borrar todo ese pasado, inventarte una historia y decir, no, yo lo fundé tal año? Y no es así. O sea, hay una historia acá, que por eso es que en Santiago de Chuco la gente no acepta esa versión, porque la gente en Santiago lo conoce. Claro, yo creo que los santiaguinos verdaderos de corazón, que aman a los huaychucos, te conocen a ti, que eres el vocalista principal. No tanto así, sino que conocen la verdad de las cosas. Por eso, yo leí, ese tiempo no estaba haciendo ese programa, estaba alejado de la música, entonces leí en las redes sociales que hay muchas cosas negativas, esa es la persona y esa es la otra persona. Entonces dije, algún día tendré la oportunidad de conversar con él para que dé su descargo. Y mira, y se ha dado la oportunidad de ascender acá en Noche de Música. Y como te vuelvo a repetir... Es la primera vez también que toco públicamente este tema. Claro, porque no has hablado ni ya has manifestado. Pero sí me siento seguro de lo que digo, porque estoy contando la verdad. Y eso es. Por decir, ojo, en Teluría Musical yo era el que cantaba, en Sabia Music yo era el que cantaba, en Huaychucos yo era el que cantaba, nunca hubo otro vocalista que haya grabado. Por eso es a lo que voy. La gente se ha quedado con la imagen de ti. Porque a donde tú has ido... Y eso no es con las puras. Mira, Juan Torres puede ser el cantante, yo voy a donde canto, puedo cambiar de músicos, y yo voy a resaltar. Huaychucos ya eran conocidos ustedes. Entonces obviamente que Huaychucos llegaba, Chitelo era la voz, y donde llegaba pues se presentaba. De repente la gente no miraba hacia atrás, te miraba a ti. Y base a eso, yo creo que venir a decir tantas cosas que se ha dicho, esperamos algún día conversar con otra persona, pero lo único que te puedo decir nosotros es que resaltamos tu trabajo. Mira, yo te digo una cosa, por eso te decía que a veces si quieres ocupar funciones, y yo he sido víctima, ¿sabes qué? Víctima de... Me ha dolido, me dolía mucho. Escúchame, por ejemplo, que un compañero con el que yo haya fundado el grupo me diga, ¿pero por qué contigo se tienen que tomar las fotos la gente? ¿Pero por qué tú tienes que ir a las entrevistas? ¿Pero por qué tú tienes que salir en la foto? O sea, eso se llama usurpar funciones. Yo creo que... Porque si tú, por ejemplo, eres guitarrista, ¿ya? ¿Ya? Yo soy el cantante, el otro soy el guitarrista, entonces tú tienes que saber cuál es tu función, tu labor. Señor, ¿cuál es tu desempeño en el grupo? El músico, yo te puedo decir, mira, y yo le dije a un músico un tiempo atrás, y lo vuelvo a decir acá y te lo digo a ti, y le habrás dicho a ti, el cantante siempre va a ser el cantante, el músico jamás va a cambiar de función, va a ser músico todo el tiempo, porque gracias a ellos nosotros hacemos el show que hacemos, pero la gente quiere tomarse de repente la foto contigo, porque tú eres el cantante, porque tú le gustas, porque gusta tu música, Juan, créeme que llegué al punto, en una oportunidad de decirles... ¿Has pensado tú en la música en ese momento por ese problema? No, 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 en todo caso les dije, pongan hacia adelante ustedes, y yo canto desde atrás, porque eso es lo que están buscando, y bueno, obviamente como que entendieron de que el asunto no era como ellos pensaban, y bueno, se retomaron las cosas, pero llegó a un punto en el que ya creo que... Para cerrar ese tema, para cerrar ese tema, como te vuelvo a repetir el chistero, la gente te conoce, te conoce, te quiere, ama tu música, sigue, tú mismo te das cuenta de tus conciertos, donde la gente va y te pide, canta metal canción, las cosas que ya han pasado, ya pasaron, ahora, de repente tarde o temprano se iba a dar, porque si ya venía un celo de por medio, de que de repente uno se cree más importante que el otro, y no es así, sino que la gente elige, la gente no se elige. Mira Juan, le digo en estos términos, y le digo a la gente que nos ve, cuando pasó este tema, yo me agarré en shock, porque yo ni sabía, a mí me sorprendió una publicación que lanzaron para Cajabamba, y hasta ese entonces yo no sabía que ya me habían despidido del grupo, del grupo que yo fundé, del grupo que yo he dedicado mi vida, que dejé mi familia, que dejé mi carrera, me habían despedido, inventándose la historia de que yo a partir del 14 de octubre, ya no pertenecía a Huaychucos, y que inventándose cosas, desconociendo por ejemplo la labor de muchos músicos, que hasta ahora trabajan conmigo, es una traición obviamente, y producto de la ambición, cosa que si cuestionamos y juzgamos. Y yo creo que poder ver de eso, de que tú eres la persona que siempre pues, hacía los video clips, ibas a las entrevistas, si puedo ver eso. Yo dejé mi trabajo, mientras que los demás hacían su vida de lo más normal, yo dejé mi familia, y he dejado mi trabajo. Yo veo en tus ojos ahorita en el programa, hay mucha gente que lo creo, que te entristece hablar de ese tema, y dejar de esas personas que han sido como tus hermanos. Obviamente sí, y no por haber decidido ellos, porque ellos decidieron separarse, ellos en el desvío de Otusco, me dijeron, ¿sabes qué? Dile a Chitelo, que el lunes bajo para arreglar, lunes que hasta ahora estoy esperando. Entonces sí me entristece, porque ¿sabes qué? No, yo le dijera, un adiós bonito. No, me entristece, porque yo he empezado a trabajar, nos juntamos, yo tenía 16 años, Juan, y yo he grabado, para hacer la primera producción musical, le grabé las canciones de campaña al profesor Agner Ábalos, yo le grabé las composiciones de mi tío Ángel Benítez, nadie más aportó ahí nada, y gracias a esa grabación que se hizo, se hizo la primera producción musical de los Huaychucos del Perú, y que eso no se quiera contar, y que eso se quiera pasar por alto, sí me duele. Vamos a... Ahora, que hayan decidido separarse, Juan, todo el mundo tiene derecho a tomar sus decisiones. Toda la persona tiene derecho, mira, como ellos dicen... Pero vayamos diciendo la verdad, ¿no? Exactamente, para que la gente conozca, porque mayormente, como te puedo decir, hay dos versiones, escuchamos tu versión y la gente cree en ti, porque si no vas a eso, no hubiera sido, pues la gente no fuera a tus conciertos. Pero yo agradezco, y culmino con este tema, Juan, y quiero agradecerle al público, porque cuando pasa esto, yo dije, al final acá, quien determina las cosas es Dios, y el público. Yo puedo creerme el dueño de todo, pero si al final el público no me respalda, no soy dueño de nada. Exactamente, eso es lo que yo digo. Entonces, mira, y hasta ahora, el lugar donde vamos, recién vengo de La Yeguada, y hemos estado también esto por el alto, y la gente nos esperaba así un multo ya, yo digo, ¿qué pasará? Cuando yo me bajo de la combi, la gente dice, ah, vino, 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 vino. O sea, la gente ahorita, hoy por hoy, a todo lugar a donde vamos, la gente está esperando que llegue Chitelo, y eso yo lo tomo con mucha humildad, permíteme terminar, porque creo que la gente entiende este mensaje, lo asumo con mucha humildad, ese cariño de la gente, yo lo guardo y lo reservo en lo más profundo de mi corazón, y sigo haciendo el mismo, porque pienso que esas cosas debemos saberlo manejar, porque si dejamos que eso se suba a la cabeza, vamos a perder lo más importante esto, Juan, que es la humildad, que es la nobleza, que es la sencillez, el artista es la expresión del alma de un pueblo, y como tal debemos ser así. Hay una cosa bien claro que tú has dicho, la humildad nunca se debe perder, tú sabes que las estrellas están en el cielo, hay hielos en la tierra con pies de barro, que se creen lo máximo, y ¿cómo terminan? ¿Cómo se alejan? Yo he podido ver muchos artistas que han fracasado, que han terminado total, porque ya sacaron, es fácil llegar de repente, sonar, y después la gente que se acuerda de ti, en cambio tú has dejado, por el tú camino has dejado una huella, y eso es muy importante para nosotros como artistas, de que cada vez que llegamos, el público nos respalda, canta con nosotros, va a nuestros conciertos, y la gente se toma una foto de cariño con nosotros, porque le gusta nuestra música que hacemos. ¿Cuál es tu máximo sueño, Chitelo? Y con esto vamos a ir a presentar un tema, que la gente me está reclamando, quiero me dar un saludo súper especial, a nuestro amigo Cenas, terminando el programa, nos vamos a reunir con él, para cantar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es tu máximo sueño? Mi máximo sueño... Juan... Vemos este video, una estrella para mi amor, que me están pidiendo porque está un cumpleaños, volvemos con los saludos, pero antes, a ver, John Peñalvera que está viendo el programa, Chiva Mayo también, está viendo Tradiciones de mi Tierra, dice, Chitelo, puedes cantar a capela, una canción que dice, Olvídame de ti, no sé si tú la cantas, la sabes, nos están pidiendo muchos saludos para ti, Chitelo, dice que eres un excelente cantante, que la gente gusta de tu música, y que no decaigas por nada del mundo, y que dice que en tus ojos hay una tristeza, que la tristeza pasará, puedes llorar un día, una semana, un año, y ahí se cambian todas las cosas, la gente comenta y sigue, porque en realidad a veces, nos duele separarse de las personas con quien creemos, que son las personas que más nos quieren, y en el momento, de repente, como tú dices, ya no estás, y eso duele, y eso duele, yo entiendo y te comprendo, pero en fin, no vamos a ponernos tristes, porque esta noche es noche de música, hoy es viernes, la gente sale a bailar, la gente sale a divertirse, Juancito, de temprano te iba a decir eso, ¿dónde vas a ir? Tenemos un cumpleaños hoy día, con el señor Cenas, que está celebrando, de hace rato que se va a la discoteca, que dice, vamos a ir por allá, por Larco, por Buenos Aires, que nos está invitando, nosotros justamente a ir por allá, así que vamos con este tema, lo dedicamos a él, y volvemos con más, para conversar con Chitelo, preguntarle muchas más cositas, así que la gente también, que está contestando acá, sigan comentando, nosotros le preguntamos acá a Chitelo, somos medio chismosos acá, para hablar, y vamos a hablar de política también, amigo, porque tú eres medio político, a mí también me encanta, así que vamos con este tema musical, y volvemos más, noche de música con Chitelo. Bien, ahí estamos, pues, escuchando esta hermosa canción, que la gente nos había solicitado, queremos mandarle un saludo, súper especial, a la gente que viene conectándose, para Clotilde Ventura Rodríguez, nos dice, saludos, bonito programa, y saludos para Chitelo también, a ver, tiene la aceptación del público, dice, para Romy, Roshi Romero, Chitelo, puedes cantar a capela, como olvidarme de ti, a olvidarme de ti, ya, luego lo vas a cantar, Tradiciones de mi tierra, es un excelente programa, muchísimas gracias, que la gente nos sigue todas las semanas, y que la gente se va uniendo, pues, los lunes y viernes, a partir de las nueve de la noche, estamos acá, para Enrique Cabanillas, nuestro gran amigo, de otros talentos, le queremos enviar un saludo, súper especial, desde acá, de noche de música, lo vamos a tener invitado, también para acá, algún momento, para Nelly, debe tener muchas anécdotas, que contar, de todos los artistas, que es el sonido, del guayno, exactamente, para Enrique Cabanillas, nuestro gran amigo, muy conocido, por todos los artistas, y que le tenemos mucho cariño, que nos hace, los gustitos, ahí en la, en el sonido, claro, o de repente, él vio a unos guaychucos, con otro cantante, tal vez, hace muchos años, porque la primera vez, que me voy a cantar, acá a Trujillo, nos amplificó él, por todos los artistas, para Nelly, la romeros, Jerónimo, dice también, buena canción, vida ya no es vida, para José Antonio Ramos, que ha salido el programa, y para toda la gente, que viene conectándose, le queremos agradecer, pues, por la sintonía, que nos da los lunes, y viernes, a partir de las nueve, de la noche, Chitel, ahora sí, vamos a hablar de otro tema, ¿Qué tal te ha ido por Chile? ¿Has salido fuera del Perú? ¿Cómo te ha recibido la gente allá? Wow, piensa que, ¿sabes qué, Juancito? Has estado en el paraíso VIP, ¿no? Fuimos por dos presentaciones, y resultamos teniendo tres. Qué bueno. Y bueno, obviamente, desde que llegamos, las familias peruanas, nos invitaban a su casa, hemos comido toda la semana, que hemos estado allá, asado, todo el asado, muy rico, dicho sea de paso, y quiero enviarle, un saludo para la familia Córdoba, en Santiago de Chile, para Mirta, y toda su familia, paraíso internacional, de Joelito Ibáñez, el promotor que nos llevó para allá, que también, de alguna forma, no se esperaba, la acogida que al final resultó, y quiero agradecerle así, grandemente, a toda la gente de Chile, por habernos recibido, con todo ese cariño, que nos hicieron sentir, realmente, muy bien, en nuestra primera visita, al país de Chile, y nuestra primera salida, también al exterior. Claro que sí, pero, dimos una cosa, más adelante, por ejemplo, hay presentaciones, de repente, que puedas irte, porque también la colonia, en Argentina, es bastante grande, la colonia, en España, también bastante grande, hay conversaciones, de repente, para salir fuera, ya, en este año que viene, de repente, se concreta, un viaje más, por ahí, o volver nuevamente a Chile. Sí, estamos, para Chile, tenemos dos propuestas, que estamos evaluando, para poder viajar, fin de año, y también, para el mes de febrero, igualmente, tenemos una propuesta, para Argentina, también, para Europa, igualmente, hay una propuesta, que estamos evaluando, también, tú sabes, que es un tema, que se tiene que trabajar, pero yo creo, que para la artista, tanto para ti, y como todos los amigos artistas, guíen a otro lugar, y que nuestros hermanos peruanos, nos esperen, con los brazos abiertos, o decir, canta nuestra música, al día de lo máximo, y me imagino, que tú los vives en Chile. Obviamente, obviamente, que sí, puesto de que uno, llega de alguna forma, con cierto temor, ¿no? Pero, cuando ya ves el cariño, de la gente, que es desbordante, obviamente, que te llenas, de alegría, te llenas de emoción, y te entregas, total y absolutamente, al escenario, y bueno, eso es lo que, es mi experiencia, que me ha pasado, y quiero agradecerle, a todos los chicos, con los músicos, que fuimos, porque, sí, una de las condiciones, para viajar, siempre al rejero, es de que vayamos todos, y todos, probablemente, porque, porque, obviamente, la gente nos ve, el video, todo el grupo, toda la banda, y de pronto, vas muy, algunos nada más, como que dicen, pero así no se escuchan, ¿no? Y eso es lo que, quieren escucharte cantar todo, como lo ven en el interno. obviamente, entonces, ese, ese ha sido un, un tema también, muy importante para nosotros. Pero hoy por hoy, Huaychucos del Perú, tiene cuántos músicos en escena? Somos 14, en su totalidad. Y siempre, y los 14 salen a todo evento. Sí, incluido el payo, El payo también siempre va. 13 músicos, y el, y el danzante de payo. El payo, bailaí, y no llevamos un payo más, porque ya la combi no cabe. Bien, ¿tienes algunos saludos, que tú le quieres enviar, algunas personas de retene? Claro, claro, sí, quiero saludar, para la familia Carvajal Naves, un abrazo grande, quiero saludarle también, para Arcoíris Import, un saludo para el señor Ramiro, un amigo de muchos años, un saludo para Gonzalo Torre, La Cebichera de Catalconcha, Radio Master Mix, la Radio del Pueblo, y también quiero saludar, con todo cariño, para mi grande amigo, de La Concha Abierta, un saludo muy cordial, y para la Asociación, de Artistas del Norte, que mucho se de paso, estamos esperando, que tú te inscribas. justamente. Te inscribas, porque ya estamos reconocidos, en registros públicos. Qué bueno, qué bueno, y este loro lo ha construido tú, ¿no? Claro, yo soy el presidente, y te invito, Juancito, y a todos los artistas, para que por favor, se registren, con nuestro amigo César, que es el secretario, y tiene la hoja de registro, ¿no? Qué bien, qué bueno. Una asociación que perseguimos, lo que perseguimos en realidad, es poder salvaguardar nuestros derechos, y por eso también, reclamar los mismos, ante las autoridades, ¿no? Qué bueno que hayas tratado de hacer eso, por que más adelante, que todos los artistas, sean reconocidos, aquí en nuestra ciudad de Trujillo, y se logró, y hoy está todo bien, y me dicen por acá, bueno, qué bueno felicitarte a ti, porque eres el presidente, y habrá un momento para reunirnos, y hablar todo de ese tema, este, para este año, 2020, que ya se aproxima, hay nuevas canciones, vienen preparados, un nuevo disco, nos ha demorado dos años, preparar la producción, que ya vamos a lanzar, que se llama, Mi Patria Chica, así le he llamado al disco, y bueno, son 14 éxitos, totalmente inéditos, todas las canciones, en donde hay tres payos, una canción a la madre, tenemos el, dos temas a Santiago de Chupo, el de mi libertad, número dos, la canción, llegamos tarde, el tema a la zorrita, el tema, nunca te olvidaré, la canción, esto, en la llama de tu amor, y bailemos guay, son 14 canciones, nos han pidiendo una canción, que dice, se llama, La cosecha de mujeres, vamos a ver este video clip, vamos a ver este video clip, y luego volvemos, un poco más de Chitelo, porque ya nos está terminando el programa, pero volvemos con la última parte de Chitelo, aquí en Noche de Música, La cosecha de mujeres, para, Alex, Bien, hoy día nos hemos extendido el programa, más de dos horas, nos dice acá el productor, quiere colgar acá, pero, bueno, ha sido pues un momento de hablar con Chitelo Mendoza, hemos hablado de todo un poco, nos hemos reído, y hemos presentado sus canciones, que mucha gente, pues lo ha reclamado, y tener de aquí el programa, ha sido un honor Chitelo, porque dije, de repente, él está todo ocupado, no puede venir, pero con esto nos has demostrado, que tienes mucha humildad, aquí en el programa. independientemente creo de todo, Juancito, yo estoy contento de que me hayas invitado, lo he pasado muy bien, te agradezco, mañana empezamos nuestro trabajo, y bueno, de ahí regresamos el martes, hoy día estuvimos libres, para estar acá contigo. Qué bonito, qué bonito que digas, da un tiempo, y estés acá en Noche de Música, y con nosotros, gustosamente habrá una segunda oportunidad, para conversar, porque tú sabes que hacer un programa de televisión, el tiempo se va volando. Claro, yo encantado. Y entonces vamos a tenerte en vida, vamos con, buscame, encontrarás. con Giovannita Reyes, que va a venir para fin de año, para fin de fiesta, porque está preparando un programa, programón, dice este, acá mi productor. Va a haber regalos para los artistas. Sí, va a haber regalos para los artistas, esperamos que sí, ¿no? Aunque sea un caramelo, pero va a haber regalos para los artistas. Y Chitelo, a ver, vamos con las últimas cosas, ¿cuál es tu número de contrato que la gente quiere, pues, contratar, de llevarte a su casa, de repente a cantar, ¿también haces show privado o no haces show privado? Claro, sí, salimos esto a eventos, por decir, como cumpleaños, matrimonios, bautismos, ¿no? Y, bueno, los números de contratos, tenemos el 96, 94, 33, 762, 96, 94, 33, 762, y el otro número, que es el 95, 71, 66, 6, 35. Cualquiera de los dos números para contratos con Chitelo y los Huaychucos del Perú. ¿Tiene representante Chitelo Mendoza? No. ¿O directamente contigo va? Por ahora, directamente con nosotros. ¿Ya? Y, bueno, creo que... ¿Y en tus redes sociales cómo te pueden encontrar? La página oficial de los Huaychucos del Perú, que está desde el 2012, Huaychucos del Perú, página oficial, Chitelo Mendoza o Santos Mendoza Rodríguez. ¿Y cómo te encuentran en el YouTube la gente si quiere descargar tus videos, quiere ver tus videos? En el canal oficial de David Récord. David Récord. Desde aquí le queremos mandar un saludo a nuestro gran amigo David. Le dio el gusto de trabajar muchos años con él también, un gran amigo. Y hoy por hoy, pues, está director de los Huaychucos del Perú, y le deseo de acá los sexos del mundo de cada noche de música. Chitelo, entonces, mira, hoy día ha sido, pues, un programa súper especial, conversando contigo. Espero que haya una segunda oportunidad de tenerte acá en el programa para conversar de todo un poco más, que nos traigas más novedades de repente. Pero no quiero despedirme contigo, no quiero despedirme del programa sin que no cantes esa canción que la gente nos ha escrito acá. Así que es un placer a todo el público, por favor. Pero ya me gustaría cantar una primicia. Canta una primicia. Ay, bienvenido sea. Esta canción se llama, esto, Te Amaré Toda la Vida. Te Amaré Toda la Vida. Es una canción compuesta por el señor Robert Moreno Salinas, el mismo autor de la Dips, y el mismo autor del tema Te Quiero Tago. Atención, y la canción es así. Perdón, atención a todos sus seguidores, esto va a cantar una primicia que es Noche de Música, y cuando lo tengas completito, lo vienes a cantar y a bailar acá con tus bailarinas. Te esperamos aquí en Noche de Música. Perfecto, compromiso hecho. Entonces, compromiso hecho. Ya uno más, ya está Chitelo, está llevando a Rey, Rubi y Vanessa. Entonces, fin de año, va a ser un programa con todos los artistas. Pero vamos a escuchar tu canción. Dice así. Si me odian porque te quiero, poco me importa si me odian, si me odian porque te amo, poco me importa si me odian, te amaré hasta la muerte, aunque el mundo se oponga, yo he nacido para amarte, tú has nacido para quererme, tú has nacido para quererme, te amaré toda la vida, aunque el mundo se oponga, yo he nacido para amarte, tú has nacido para quererme. ¿Qué bonita canción? ¿Qué bonita canción? Vamos a dejarle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Juancito Torres, gracias de verdad. No, a ti, de verdad. Hermano, que Dios te bendiga y sigue adelante con este programa que de verdad, créeme, me agrada bastante, dinámico, toda la producción, jóvenes, y eso también nos llena de esperanza de que este programa tiene para adelante. Un agradecimiento a la producción, ¿no? A nuestro amigo. Claro, nuestro productor se llama Alexander Avila. Alexander Avila Jr. Y para nuestro DJ Martín King. Ya, él es el mujeriego de todo. Así es el mujeriego, es el chico fiel, él se viene en las redes sociales. El que dice ser fiel es el más mujeriego. Eso, yo también, yo así le he dicho, pero él se viene, ¿sabes qué puede en su red social? Hola, soy el chico fiel, estoy de moda, por favor, contratos. Un abrazo para toda la gente linda, que Dios me lo bendiga, y bueno, hasta pronto, Juancito. Agradecerte a ti una vez más, nosotros no hay tiempo para más, no te vayas todavía, pero en fin, despedimos el programa el próximo lunes, tenemos acá a Junior Ruján, que me envía el programa, te comento. qué bueno, mira. Pero vas a estar el 20, ¿dónde este 20? Despidiendo. Estamos en el EDEN, el 20, celebrando la despedida de mi compadre Víctor Manuel del Perú, que se va a Europa, ahí vamos a estar despidiéndole todos el día 20 de este mes de octubre, en el EDEN están todos cordialmente invitados. Así que ya lo saben, entonces todos los seguidores, atención, que se van al EDEN a bailar hasta las últimas consecuencias para despedir a Víctor Manuel, que se va por toda Europa. El día lunes los esperamos con un nuevo programa, y va a venir Junior Ruján para cantar, también va a traer su guitarra, muchas novedades. Y el próximo viernes viene Wilson Benítez para toda la gente que reclama la canción, la positiva. O sea, muchas tardes, yo quiero agradecer a todos, el todoterreno, es el príncipe también, tú eres el príncipe también, ¿verdad no? Por favor no me cortes. Es que no puedes ser príncipe, yo no tengo rey. Hay dos príncipes, ¿quién es el príncipe? Tú no eres el príncipe. Yo no me autodomino príncipe, no sé quién ha inventado. Pero de repente la gente de cariño... Yo simplemente soy chiste. Perdón, perdón, pone acá. Pero yo digo, a ver, mucha gente de repente dice, yo quiero anunciarlo porque me dijo, ponganme el príncipe del Perú. Yo dije, voy a preguntarle a Chitelo, él también es el príncipe del Perú. Lo que quede claro, yo no me autodenomino príncipe porque no tengo rey. Y en segundo lugar, es que no sé de dónde ha salido realmente. Pero el príncipe de repente te ha puesto a la gente de cariño. Yo lo aprecio. O de repente lo locutó. Pero yo no te puedo decir que me llames príncipe porque... No, no. Yo soy Chitelo y lo huaychucos del Perú únicamente con cariño. Entonces el próximo viernes está el príncipe del Perú. Atención, por favor. Toda la gente que nos pide que quiere cante La Chica Positiva viene acá. Wilson Benítez aquí al programa de Noche de Música. Ahora sí, nos tenemos que decir Chitelo pues lamentablemente el programa se acabó. Nos hemos pasado de tiempo nuestro productor pero en fin, nos va a poner multa, dice. En fin, nos esperamos el lunes. Nos vemos hasta el lunes. Chao, chao. Por el vio de tu santo a fin de cantamos. Ahora. Amigos y familiares aquí estamos.